Bueno, gracias en primer lugar a PromPerú por la invitación. Para que me conozcan un poquito, mi nombre es Jorge Gil, como dice la presentadora. Yo tengo más de 20 años de experiencia en lo que son negocios internacionales en tres ámbitos bien marcados. El primero es el ámbito corporativo. He sido gerente de exportaciones en empresas industriales en Perú. He sido jefe de importaciones, bueno, y en estas empresas industriales conseguimos el bi-mercado, principalmente en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos. He sido también jefe de importaciones en empresas representantes de marcas, representante de Sony en Perú, representante de Hyundai en Perú. Después, mi otro ámbito de acción es el ámbito académico. Yo, hasta hace poquito, en este año, era director académico de negocios internacionales en la UPC, en la universidad. Y también he creado diplomados de negocios internacionales para ESAN. Actualmente, estoy haciendo mi doctorado, para variar el tema de negocios internacionales, estoy haciendo un comparativo entre las diferentes estrategias de acceso y expansión a los mercados internacionales versus el rendimiento comercial que tienen estas empresas. Y justamente para hacer esto, para aterrizar este tema de mi tesis doctoral, estoy trabajando en el sector de manufacturas diversas de PromPerú, específicamente de proveedores para la minería. No estamos estudiando qué alternativas tienen para ingresar a los mercados internacionales, las empresas de este sector, y viendo cómo les va de acuerdo a las alternativas que están eligiendo. Y el otro ámbito es la consultoría de negocios. Actualmente, soy consultor del PAI, también, del programa de apoyo a la internacionalización. Ahí estamos orientando a algunas empresas a dar el salto hacia una exportación o una internacionalización consolidada. Las empresas del PAI son empresas que tienen, de repente, exportaciones esporádicas, que tienen muchas veces una buena venta local, una que otra exportación o exportación irregular, y lo que se quiere es consolidar esta internacionalización. Y ahí estoy trabajando también ya con algunas empresas. En este año que me he tomado para terminar mi tesis de doctorado, ¿no? Entonces, son esos tres ámbitos, académico, corporativo y de consultoría de negocios. Quisiera conversar con este proverbio chino que dice, el camino más largo empieza con el primer paso. ¿Por qué comienzo con esta frase? Porque muchas veces el emprendedor viene cargado de mucha adrenalina, mucha energía. Y en los negocios internacionales es excelente tener esa adrenalina, esa energía, pero hay que canalizarla bien. Y hay que analizar qué estrategia voy a seguir y hay que tomarse un tiempo para ver esas estrategias. Y justamente hacia eso quiero apuntar esta presentación. Más que darles el producto mágico o el servicio mágico a vender, es, oye, piensa qué estrategias puedes hacer, utilizar de toda la gama que hay. Tomar ejemplos de empresas que han tenido éxito o de personas naturales que han tenido éxito y hacia cuál puedes apuntar tú. Este es el contenido de la presentación. Bueno, vamos a analizar los tres tipos de oportunidades internacionales. Un autodiagnóstico inicial. Dónde buscar información, que es muy importante para alguien que recién empieza. ¿Cuáles son los sectores priorizados en Perú? Ahí es importante que partamos de lo que ya se ha hecho. Que no nos pongamos a investigar de cero. Ya hay un trabajo bastante largo y avanzado por PROMPERÚ, por ADEX, que se los voy a mostrar resumido, para que no empiece de cero. Ya se tiene un par de décadas, más de dos décadas, en las que ya se han definido exactamente cuáles son los sectores en los que tenemos potencial. Y sobre eso mismo se viene perfeccionando y avanzando. Entonces no tenemos que empezar de cero. Veamos qué se ha hecho ya. ¿Cuáles son las estrategias alternativas para un emprendimiento internacional? ¿Es necesario seguir la ruta de comenzar exportando desde Perú o empezar con un negocio local? ¿O se puede saltar eso? Y si se puede saltar, ¿cuáles son las alternativas que hay? Algunas tendencias en el mercado internacional no van a alcanzar mucho tiempo para ver más. Y casos de éxito. Algunos casos de empresas peruanas o de emprendedores peruanos que han tenido éxito. Y también de otras partes del mundo para que puedan comparar. Y finalmente les voy a decir algunos factores claves de éxito. Entonces comenzando, los tipos de oportunidades internacionales. Quise comenzar por esto porque muchas veces no se sabe por dónde empezar o no se sabe si uno está en condiciones de dar el salto internacional. Entonces, he definido tres tipos de oportunidades internacionales para quien no tiene un negocio actualmente y quiere empezar desde cero. No soy negociante, no soy empresario, no trabajo o trabajo de repente para alguien, pero quiere empezar un negocio desde cero. Este es un tipo de oportunidad. El segundo tipo de oportunidad es internacionalizar un negocio local ya existente. Yo vendo con éxito en Perú, en Lima o en una otra ciudad, vendo con éxito este producto o brindo este servicio con éxito. ¿Cómo hago para internacionalizarlo? Esa es otra oportunidad diferente porque esta persona ya tiene una experiencia en Perú, no empieza desde cero y quiere aprovechar sus conocimientos, su red de contactos, su expertise en un producto o servicio específico para llevarlo al mercado internacional. Es un segundo tipo de emprendimiento. Y el tercer tipo de emprendimiento es aquel en el que puede participar la mayoría de nosotros, que te dice aprovecha tu conocimiento en un rubro o un sector para iniciar un negocio de importación o representación. A veces no tenemos que salir de Perú para iniciar un negocio internacional y eso es algo que también quería transmitir en esta presentación, que lo tengan en cuenta. Tú puedes hacer un negocio internacional en Perú. Actualmente, para esto hay varias alternativas, las voy a mencionar, pero brevemente se las digo. Actualmente se exporta servicios. Los ingenieros exportan sus servicios, se exportan software, los arquitectos. Tú puedes vender planos, tú puedes vender tus conocimientos, se exporta consultoría y hay una normativa para eso. Tú puedes facturar desde Perú. Entonces no necesitas montar una gran organización. Con el conocimiento que tú ya tienes, ya puedes vender tus servicios internacionalmente y lo vamos a comentar ahora. O también aprovechar un conocimiento que tú tengas en un rubro o testigo para hacer negocios internacionales hacia Perú. Es decir, traer una representación, una marca, una línea de productos a un mercado peruano que tú ya conoces y en el cual tienes experiencia. O tienes redes de contactos, por ejemplo. Ahora les voy a comentar más. Entonces, lo primero que hay que hacer para ver en cuál de estos tipos de oportunidades internacionales me identifico es un autodiagnóstico inicial. ¿Qué quiero vender? ¿Por qué quiero vender? ¿Voy a vender mis servicios profesionales? ¿Voy a empezar desde cero? ¿O tengo un negocio local que lo quiero internacionalizar? Y ahí también, interesante, de repente conozco a alguien que es un empresario local, pequeño empresario mediano, y le quiero sugerir internacionalizar su negocio y yo apoyarlo en la parte internacional. Porque a veces el pequeño empresario mediano está tan absorbido en su negocio local que no se da cuenta y no tiene el tiempo y la capacidad, la visión para darse cuenta de que también puede venderlo internacionalmente. Y ahí es donde puede entrar el emprendedor. El emprendedor puede decirle, oye, ¿te va bien en este negocio en Perú? ¿Eres líder o te has expandido? ¿Tienes un conocimiento? Aprovechémoslo en países vecinos. Comencemos con países que son muy similares a nosotros. A mí me ha tocado trabajar en empresas en las cuales, ¿por dónde empiezo? decía. Entonces comenzaba a tantear mercados y los primeros mercados en los que he entrado en algunas empresas han sido los mercados vecinos. ¿Por qué? Porque son muy parecidos a nosotros. Bueno, y también por otras razones menos satisfactorias que era por el contrabando. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en una fábrica de baterías, batería Sedna, fui la primera vez a Bolivia, a Puno, a La Paz, el Alto de La Paz, a presentar mis productos y todos los conocían. Y yo decía, oye, ¿qué mismo estamos con esos productos? O sea, el producto ya es internacional. Y no era eso, es que el contrabando ya entra. Entonces sabían de la calidad del producto, sabían de sus bondades y sobre todo la cultura es muy similar. Entonces, poniendo aparte este tema del contrabando que no debe darse, las culturas son similares. Entonces, si ustedes ven un negocio en Perú que tiene potencial y pueden comenzar arriesgando poco capital, arriesgando poco, optimizando sus recursos de tiempo, dinero y recursos humanos, pueden comenzar cambiando los mercados vecinos. Los más parecidos a nosotros son Ecuador, Colombia, Bolivia. Dependiendo del tipo de mercado puede ser Chile también, pero Chile sí es diferente, es una cultura diferente, porque tiene otros orígenes. Es un tema, no es ni mejor ni peor que nosotros, simplemente es una cultura diferente. Pero Ecuador y Bolivia son muy parecidos, yo diría en segundo lugar Colombia, y en tercer lugar Chile. Son los países vecinos, muy fácil acceder, muy rápido, y hay muchos negocios locales que pueden irse rápidamente para allá y probar, empezar por ahí de repente. Entonces, en este diagnóstico, autodiagnóstico inicial, ¿por qué quiero iniciar una internacionalización? Es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Qué fortaleza tengo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero vender esto? Porque lo conozco bien, porque soy un experto. Aquel que quiera vender un producto fuera del país debe ser un experto en ese producto o servicio que quiere vender. Tengo capacidad productiva y de gestión para atender mercados internacionales, si me hacen un pedido grande, ¿puedo atenderlo? ¿Qué productos o servicios que manejo tienen mayores ventajas competitivas? A veces manejo un abanico de productos en Perú, no tengo que salir a vender todos. Puedo escoger mis productos estrella. Aquellos que considero de todos los productos que yo manejo en Perú, este producto puede tener más acogida, y ese lo selecciono para comenzar a conocer mercados, a probar mercados fuera. ¿Cuáles satisfacen necesidades y preferencias de mercados previamente estudiados? ¿He evaluado a competidores potenciales? Bueno, hay diferentes formas, ahora las vamos a revisar por internet, asistiendo a ferias, a través de gremios, organismos como PromPerú. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, lo segundo es, o lo tercero, ¿dónde buscar información? Si ustedes están acá en esta conferencia, es porque ya saben que PromPerú es una fuente inicial buenísima para acceder a información. Sobre todo, información sectorial. En PromPerú hay comités para cada sector y ya hay un recorrido andado, ya hay un camino andado. PromPerú tiene 20 años o algo más, me parece. Y yo conozco a PromPerú desde sus inicios, porque cuando yo trabajaba en empresas, a través de PromPerú fue que accedimos a varios mercados internacionales. Yo les sugiero que comiencen por ahí. Mi producto debe pertenecer a un sector. En la página web de PromPerú están los sectores, los comités sectoriales. Acercarse a su comité y ver qué información hay, qué camino ya se ha recorrido. No empiecen de cero. No es necesario que empiecen de cero. Ya hay un conocimiento acumulado. Empiecen por ahí. También pueden ir a los ministerios de su sector. Cada ministerio también tiene su línea. Por ejemplo, Produce es un ministerio bastante dinámico que inclusive apuesta mucho a la innovación. Otro organismo es Sierra y Selva Exportadora, que también está dirigido específicamente a desarrollar productos de estas ciudades. Dentro de las entidades privadas, les sugiero comenzar por ADEX. Al igual que PromPerú, ADEX ya tiene un recorrido y está organizado. La diferencia de ADEX es que son empresas que sostienen al gremio. Es un gremio privado. Entonces, la información, hay menos información disponible gratuitamente y hay que hacer un pago para ser miembro de ADEX, tener más información, acceso a los servicios. Pero también es bueno mantener ese contacto. Bueno, también está la Cámara de Comercio de Lima y algunos gremios de su sector. Yo les he puesto ahí un ejemplo. Apesoft es la Asociación Peruana de Software y es muy dinámica y es muy interesante cómo Perú está liderando en este momento en Latinoamérica la venta de software, la exportación de software. Y quise ponerlo como ejemplo porque están organizados, están avanzando bien y hay muchos ingenieros que no saben que ese conocimiento que tienen lo pueden internacionalizar. Yo después les voy a contar un caso específico en software muy interesante. Entonces, lo que les decía, comités sectoriales en PROM Perú, en ADEX, ferias claves. Esto, por ejemplo, cuando recién hace un par de décadas no había esta información así, tan digerible, tan organizada. Ahora, en estas páginas web ustedes pueden encontrar los catálogos de ferias, calendarios de ferias para que puedan programar. Y ahí pongo una nota que se dice no se debería ir a una feria como expositor si aún no se la conoce como visitante. Un siguiente paso luego de contactarse con su sector, su comité sectorial en PROM Perú, en ADEX, sería visitar una feria internacional. ¿Cuál es la feria donde pueda aprender más? Y una feria es, yo decía que es como una fiesta del producto o servicio, porque están todos y hay un ambiente muy dinámico. Están los líderes que no dejan de ir, están los competidores, están los clientes, los consumidores finales, los que brindan servicios para ese sector, están todos en la feria. Entonces, identificar cuál es la feria donde yo más podría aprender. Y antes de pensar en poner un stand que es caro, yo comenzaría por visitarla, por sacar un pase como empresa privada o como persona natural y visitarla, recorrerla. ¿No se imaginan la cantidad de información que se obtiene de una feria? ¿No? Porque ahí vas a ver quién es el líder, quiénes son los principales, los protagonistas del sector, cómo presentan sus productos, cuál es su catálogo de productos. e incluso podrían comenzar a ir a ferias en Perú si no tienen la capacidad económica de ir a una feria internacional grande. Hay sectores que tienen ferias interesantes en Perú, ahora las vamos a ver. Estos son justamente, ¿no? Acá hay cuatro ejemplos donde buscar información también, ferias y ruedas de negocio en Perú. Y acá llegan a través justamente de los comités sectoriales de ADEX y de PROMPERÚ. Acá he puesto cuatro ejemplos. La más emblemática es la expoalimentaria, la más grande, la más desarrollada. Pero están creciendo todas igualmente, ¿no? El Perú Service Summit es una feria, una rueda de negocios en verdad, es el Perú Service Summit, cada vez más dinámica. Donde ahí está la exportación de servicios, que más adelante les voy a comentar cómo se desagrega. Y que está siguiendo la tendencia. Actualmente la tendencia es de tecnología, es de e-commerce principalmente. Están cerrando muchas boutiques en el primer mundo por el tema del e-commerce y por otras razones. Por ejemplo, el otro día estaba en una conferencia del mercado de Canadá donde nos contaban que cerraban las boutiques, una, porque la gente por el frío prefiere comprar desde su casa, ¿no? Y porque cada vez se facilita más la interacción virtual. Entonces, cada vez más el e-commerce está entrando al mercado y sobre todo en el primer mundo. El Perú Min, la convención minera, si bien en minería es un negocio de grandes inversiones, grandes volúmenes, hay oportunidades para todos. ¿Por qué? Porque hay una cadena productiva. Hay un sector muy dinámico que justo es el que les mencionaba que estoy estudiando en mi doctorado, que es el sector proveedores para la minería. Y hay muchas MIPES que les ofrecen diferentes servicios y productos a las grandes empresas mineras. Entonces, no necesitas ser un gran inversionista, una gran empresa para meterte, para involucrarte con el sector minería en Perú, que es muy dinámico y hay muchas inversiones. Y a pesar de todas las fluctuaciones que hemos tenido en los últimos años, el sector minero siempre se mantiene activo porque es muy dinámico en Perú. Otra fuente de acceso son los planes de desarrollo de mercado, que también se han actualizado a partir del 2015 comenzaron a salir nuevos planes de desarrollo de mercado. Ahí les he puesto un ejemplo de un enlace del plan de desarrollo de mercado de Estados Unidos. Pero Perú ha desarrollado varios de estos, me parece que hay una veintena de planes de desarrollo de mercado desarrollados. Ahí les he puesto algunos ejemplos. En este enlace van a encontrar de Estados Unidos, pero cambiando las últimas palabras pueden encontrar el de varios países con mercados potenciales para Perú interesantes. Y ahí vengan todas las características del mercado hasta llegar a los productos y servicios sugeridos que venderle a cada uno de esos mercados. Es una fuente muy valiosa de información. Otra, de repente, cuando ya están un poquito más avanzados, otra fuente de información interesante son las OSEX, las oficinas comerciales de Perú en el exterior. Pero ahí sí no es para ir a buscar información como emprendedor, no. Ahí sí se va un poquito cuando ya se tiene algo más armado o una idea más clara de lo que se quiere hacer. Se puede entrar en contacto con estas oficinas. Son muy dinámicas, están siendo muy empujadas y apoyadas, muy apoyadas por el gobierno peruano. Actualmente, por ejemplo, acabo de ver la semana pasada, hace para semanas me parece, un ejemplo les cuento de la Oficina Comercial de Perú en Australia que ha puesto un almacén a disposición de pequeñas y medianas empresas peruanas y ha puesto un portal, un marketplace para hacer ventas por e-commerce en el mercado australiano con la ventaja de que va a tener productos almacenados en Australia mismo. Entonces, uno puede hacer su compra en este marketplace de Australia a través de la OSEX, de la Oficina Comercial de Perú en Australia y la entrega se la hacen en 24 horas. Esa es una gran ventaja que ha puesto la Oficina Comercial de Australia a disposición de las empresas y va a estar a disposición, esto se piensa replicar en las demás oficinas comerciales del Perú en el exterior. Además, y esto ya pasa a ser benchmarking, benchmarking es qué buenas prácticas hacen otros que yo también puedo hacer. es buscar información, si ya recorrí por Perú, ya vi las oficinas comerciales, ya vi ADEX, lo siguiente que puedo hacer, oye, ¿qué hacen países con similares características a nosotros que nosotros podemos aprovechar? ¿Qué información han desarrollado que podemos aprovechar nosotros? ¿Qué países? Yo estaba pensando ¿qué países podríamos tomar como modelo? Yo creo que países muy similares a nosotros, no por sus características de tamaño específicamente o de sectores productivos, sino por el protagonismo que tienen en la región o los niveles de crecimiento serían los países de la Alianza del Pacífico. Serían México, Colombia y Chile. Son tres países que podemos tomar como modelo y de hecho ya se hace un trabajo bastante dinámico pro Perú con pro Chile, pro Perú con pro México, pro Perú con pro Colombia, pro Expor que es la oficina de Colombia entonces ¿qué hacen ellos? ¿qué productos ofrecen? Porque en estos enlaces en algunos van a encontrar los catálogos de productos y servicios de estos países de los equivalentes a pro Perú en estos países entonces ¿qué están vendiendo ellos? Que son países emergentes igual que nosotros que están impulsando sus exportaciones la internacionalización de sus empresas y podemos aprender. Otra herramienta más elaborada de repente y ahí podríamos seguir porque hay varias herramientas muy elaboradas pero encontré una muy interesante que ha sido actualizada hace poco que es el Export Potential Map el mapa de potencial exportador del International Trade Center el ITC que ahí les dejo el enlace en la diapositiva pero te muestra carne de información y hay mucha información que se puede sacar yo acá por ejemplo le saqué una foto productos de Perú que tienen potencial en este momento en Estados Unidos y te muestra de mayor a menor interés por ejemplo acá te muestra 25 productos algunos son para grandes empresas para el sector minero pero también hay productos para emprendedores entonces es muy interesante y es este que les decía el Export Potential Map así también hay el Trade Map el Product Map que se pueden ir aprovechando pero ya con estas yo creo que tienen un poquito para ir viendo ¿cuáles son estos sectores que les mencionaba que han priorizado por experiencia? a través de los años ya hemos aprendido los peruanos qué productos y servicios nuestros pueden tener más éxito en el mercado internacional entonces ¿cuáles son esos sectores? primero PROM Perú ¿qué sectores ha priorizado? ha priorizado los agronegocios dentro de los agronegocios están las frutas y hortalizas frescas y congeladas los productos funcionales orgánicos granos procesados bebidas no alcohólicas café, cacao y bebidas alcohólicas también principalmente el pisco los productos pesqueros manufacturas diversas que es el que yo decía el sector que es bastante dinámico y en crecimiento ¿no? y tiene una serie de subsectores el sector de la industria de vestimenta y decoración donde ahí en cuanto a la vestimenta tenemos un reto pendiente nosotros porque tenemos dos materias primas muy competitivas que son el algodón y la alpaca ¿no? y bueno y también la vicuña en otro segmento de mercado más alto pero todavía no les hemos sacado el máximo provecho justamente yo les voy a mostrar un par de ejemplos de empresas que sí le han sacado provecho a esto porque han creado marcas ¿no? en la medida que tú desarrolles marcas trabajes diseño vas a poder despegar en estos subsectores ¿no? pero ahí también incluye artículos de decoración y regalos joyerías zapatos y carteras y finalmente en Perú también está la exportación de servicios lo que yo les decía que es cada vez más dinámica y acá hay centros de cobranza contacto franquicias tecnología digital y es muy interesante que Perú esté exportando dinámicamente tecnología y nos estamos distinguiendo por eso aplicativos de software animaciones marketing digital servicios de diseño gráfico servicios de editorial imprenta logística arquitectura ingeniería y servicios a la minería luego entramos a lo que es ADEX y ADEX lo que les decía es diferente porque está formado por empresas que son las que constituyen los comités de ADEX tiene también un comité de agroexportaciones donde tiene todos estos productos un comité de industrias extractivas manufacturas y un comité de servicios al exterior ahora si pasamos a ver cuáles son las estrategias alternativas para un emprendimiento internacional por dónde puedo ir comenzando por qué voy a vender lo que voy a vender va a depender de cuatro cosas principales mi capacidad para entender los mercados conocer sus características y reglas si yo logro entender un mercado su dinámica su evolución puedo captar qué vender muchas veces no es una iluminación una idea de éxito de negocios sino nace el conocimiento de un mercado de sus características de sus variables de su evolución oye este mercado está yendo por acá entonces de acuerdo a lo que yo conozco también conozco de Perú puedo venderle esto entonces va a depender también de la creatividad de hecho hay una parte de inspiración va a depender de la preparación que tengamos de que conozcamos las diferentes estrategias que actualmente tiran más por el lado del desarrollo de la tecnología y de los servicios y va a depender también de los recursos que tengamos qué tanta capacidad de inversión tenemos estamos en capacidad de poner una planta en el exterior de frente una oficina o por nuestros limitados recursos estamos en capacidad de empezar a exportar desde Perú y poco a poco ir avanzando pero es importante que tengamos en cuenta esto que menciono más que un producto las empresas muchas veces internacionalizan un modelo de negocio o su capacidad para gestionar innovar organizar entonces muchas veces no es la idea brillante de negocio lo que me dé el éxito sino es el modelo de negocio que yo internacionalizo ya y un ejemplo clarísimo para que lo entiendan es AGE el grupo AGE ellos venden bebidas gaseosas que es novedoso que es innovador tener una bebida gaseosa que tiene décadas y décadas porque tuvo éxito y tiene competidores y tiene líderes muy fuertes en todos los mercados entonces no fue una idea de negocio fue una idea de gestión ¿qué pasó con el grupo AGE? que detectó mercados que las grandes corporaciones no atendían en Perú se dio cuenta que los líderes Inca Cola Coca Cola Pepsi en esa época no atendían los mercados emergentes de Lima y no atendían provincias y ahí comenzaron a crecer y demoraron muchísimo en reaccionar las corporaciones estas que les digo y ese mismo modelo de negocio es lo que están internacionalizando en todo el mundo por eso muchas veces son países con características tan similares a nosotros por eso crecieron tanto en México y yo justamente les traigo un mapa de en qué países está AGE y por qué razones entonces ¿cuándo empezar la internacionalización? cuando se tenga un producto o servicio con la capacidad competitiva suficiente para emprender para enfrentar el mercado internacional no hay un apuro no hay una presión cuando sientas que estás que tienes un servicio y un conocimiento o un producto en capacidad de competir es el momento de internacionalizar cuando evalúes positivamente tu capacidad competitiva no te mandes sin haber hecho tu autodiagnóstico y en esto te puede ayudar ProPerú te puede ayudar ADEX hay metodologías para hacer autodiagnóstico estoy preparado estoy listo y sobre todo una nota importante que les estoy poniendo aquí no internacionalizarte no pensar en la internacionalización cuando te va mal eso es lo peor que puedes hacer voy a vender afuera porque las ventas en Perú se han caído me está yendo mal no deben hacer eso la internacionalización no debe hacerse en tiempos de crisis de mercado local es al contrario tú debes salir a buscar mercados internacionales cuando seas fuerte sólido seguro de tu producto seguro de tu conocimiento y del conocimiento de otros mercados ese es el momento para salir a internacionalizar no cuando te va mal todo lo contrario hay un proceso tradicional para internacionalizar unos pasos clásicos tú empiezas por la venta local tienes un pequeño negocio en Perú haces una venta una exportación ocasional o pasiva exportación pasiva es cuando tú exportas sin querer cuando viene alguien a tu empresa y te dice te compra un lote de mercadería y te pide documentos de embarque para llevarlo fuera y tú dices oye ¿por qué te lo llevas fuera? no porque voy a usarlo en otro país voy a venderlo en otro país te das cuenta que estás exportando sin haberlo querido eso se llama exportación pasiva y es un llamado de atención es una campanilla de alerta oye sin querer estar exportando imagínate qué pasaría si te lo propones ¿no? y de hecho en varias empresas en algunas empresas en las que yo he trabajado pasaba eso llegaba gente al almacén y pedía un lote y nos pedía dame una factura FOC pero si te la estoy vendiendo acá no, no pero yo la voy a embarcar la voy a sacar por Tumbes la voy a sacar por Bolivia la voy a sacar por Tacna me la voy a llevar afuera entonces ahí decíamos oye mira se puede vender esto inclusive pagando IGB o en algunos casos se la comprarán llevando IGB o con costos no competitivos porque le dábamos un precio de venta local en algunos casos y son llamados de atención lo siguiente es la exportación activa ya te diste cuenta que puedes vender con éxito sin querer oye es el momento de que vendas con objetivos claros entonces ya decides exportar activamente pones contratas una persona a cargo de un departamento de importaciones visitas ferias y ya abres un departamento un área de tu empresa de exportación luego viene la exportación consolidada y esto es y esto es interesante porque la exportación activa no garantiza un éxito exportar puede ser algo pasajero algo momentáneo porque tú llevas un producto un servicio a otro país y por novedad te lo pueden comprar inmediatamente porque le caíste bien a la contraparte porque la contraparte también está emprendiendo el importador en el otro país también está probando a ver si tiene éxito y te compra un contenedor entonces la exportación activa no es garantía de un éxito algo sostenido por eso está bien que se ha separado exportación pasiva exporto sin querer exportación activa exporto porque lo decido hacer pero de ahí viene la exportación consolidada que es cuando ya tengo varios clientes fuera que me compran regularmente ahí recién puedo decir yo soy un exportador activo consolidado no porque ya tengo varios clientes no me compran por novedad no me compran porque están probando ya he desarrollado mercados entonces esa es una etapa ya de consolidación si va bien esa etapa podemos poner una filial de venta oye me va tan bien en ese mercado le vendo tanto que voy a poner una oficina o voy a poner un almacén de repente para llevar mercadería y atender rápido a mis clientes y ese es un siguiente paso de inversión fuera del país y si te va bien con eso lo siguiente sería poner una filial de producción poner una planta fuera y en ese momento te volviste una multinacional ya el concepto de multinacional bueno hay autores que lo definen de manera diferente pero hay un consenso que dice que una multinacional es aquella que produce un bien o servicio en dos países diferentes fuera de sus fronteras dentro y fuera de sus fronteras entonces si ya tienes una filial de producción ya eres una empresa multinacional y lo eres más aún si de esa filial en otro país comienzas a distribuir pero como ven este es un proceso largo que requiere tiempo requiere inversión requiere paciencia requiere que seas una empresa consolidada entonces esta charla era de oportunidades para emprendedores entonces justamente si bien esto se puede empezar como un emprendimiento hay otras rutas ¿no? y ahí quiero recién en las otras rutas me voy a demorar un poquito más porque pueden ser más atractivas para un emprendedor que quiere ser algo más dinámico algo ya ¿no? y lo he dividido también en cuatro grupos y ahí también entra la exportación la exportación directa que es la que hemos estado hablando hace un momento la indirecta es cuando yo le vendo tengo un producto que tiene potencial fuera pero todavía no quiero no quiero hacer ese gasto de tiempo y dinero en montar una operación de exportación entonces le vendo a alguien en Perú y esa persona que lo exporte entonces yo estoy exportando indirectamente de repente un socio alguien que ya que tenga un mercado desarrollado fuera o ya está exportando entonces la abastezco a él y él que exporta ¿no? por eso decimos exportación indirecta y la exportación consorciada que esta sí es una tendencia que está cada vez más fuerte un poco compleja porque implica confiar en la confianza que debe haber en un grupo de empresas para que salgan a exportar de manera consorciada y tiene unas reglas que se deben seguir y yo conversando con personas de ProPerú de ADEX con algunos empresarios me decían Jorge lo hemos intentado pero tiene muchas dificultades porque el peruano no confía en otro peruano a diferencia de otros países donde es más fácil desarrollar un consorcio de exportación en Perú es complicado complicado pero no imposible entonces estamos trabajando en ellos estamos trabajando en formar algunos consorcios de exportación para que puedan pequeñas empresas salir a buscar mercados de forma fortalecida un segundo grupo de alternativas son las alternativas contractuales y acá hay varias opciones el piggyback es una opción bastante interesante por la cual yo tengo un distribuidor fuera de mi país en un mercado de destino detecto un distribuidor y hago una alianza con él un acuerdo un contrato como dice forma contractual por el cual le digo tú vas a distribuir mis productos te voy a enviar muestras de repente voy a enviarte a tu almacén te voy a enviar un lote de mercadería te envío muestras te envío material de venta tú véndela tú encárgate y por cada venta que hagas vas a recibir una comisión la mercadería sigue siendo el exportador pero es distribuida vendida por una contraparte en otro país que va a recibir una comisión a cambio de esa venta puede tener variaciones el esquema de PIVAC pero básicamente es eso te apoyas en el conocimiento y en la infraestructura de una contraparte internacional para facilitar una venta en otro país y es muy interesante porque cada uno pone lo suyo el exportador pone el producto e invierte porque está poniendo un producto en destino a veces los costos del almacén en destino son compartidos eso ya tiene que conversarse y la contraparte pone su conocimiento en el mercado y sus contactos en el mercado de destino y es bien interesante y muy dinámico y se está usando bastante la segunda son las licencias hay marcas las marcas que están presentes en Perú por ejemplo las marcas internacionales la mayoría tienen una licencia por la cual están vendiendo en Perú o pueden distribuirse es cuando una fábrica una empresa de otro país le otorga los beneficios y los poderes de comercialización a una empresa en otro país para comercializar un nombre una marca un producto por ejemplo todos los productos que se venden de dibujos animados de películas corresponden a un pago de una licencia para funcionar en Perú otras son las franquicias también es otro sector que está cada vez más dinámico y ahí no solamente franquicias de llevar tu producto a otro país por la metodología de franquicias sino también traer franquicias a Perú son de ida y vuelta no esto de las franquicias y ahí también se requiere un conocimiento de repente de la modalidad más que nada porque es una modalidad contractual es una modalidad que se desarrolla ha tenido mucho éxito para nosotros por el lado de gastronomía hemos desarrollado muchas franquicias gastronómicas y han venido muchas franquicias gastronómicas pero todavía hay trabas y justamente ahora les voy a mencionar un caso de una empresa argentina de ropa para bebés que a través del modelo de franquicias tiene más de 150 tiendas en todo el mundo y acaba de abrir una tienda en Singapur y nosotros teniendo un algodón como el que tenemos no tenemos una marca como esa de esta empresa argentina porque no hemos desarrollado bien el modelo de franquicias de repente no lo hemos entendido del todo entonces es una alternativa esto de las franquicias licitaciones internacionales estas son ventas puntuales las últimas dos son ventas puntuales licitaciones y proyectos llave en mano son de repente para empresas industriales para empresas que desarrollan proyectos construcciones desarrollan tecnología maquinaria que prefieren no involucrarse en operaciones de manera continua sino solamente en proyectos concretos en una operación concreta en una licitación concreta entonces se especializan en eso y también es una alternativa contractual lo siguiente ya son estrategias de inversión extranjera directa que también son ya de mayor inversión de repente no tanto para emprendedores pero se las he querido poner para darles el panorama completo de todas maneras que son las alianzas estratégicas joint venture ¿cuál es la diferencia entre joint venture y una alianza estratégica? la alianza estratégica es un acuerdo entre dos o más partes en las cuales cada uno mantiene la propiedad de su parte de su parte del negocio en cambio en joint venture crean una nueva una tercera entidad una tercera empresa una tercera razón social que es compartida por ambas empresas y esa es la diferencia principalmente entre alianza estratégica y joint venture la filial de venta o producción que ya les he comentado y la subsidiaria de propiedad total cuando tengo un bolsillo tan grande que de frente voy y compro empresas ¿para qué? ¿para qué pago todo el recorrido si tengo la capacidad de hacerlo? y también la importación hacia Perú lo que les decía importar y distribuir un producto eso se los voy a repetir nuevamente porque es interesante y muchas veces no lo tienen en cuenta a veces hay emprendedores que conocen muy bien un negocio en Perú un sector de negocio en Perú tienen red de contactos en este negocio tienen conocimiento y un conocimiento propio que no lo tienen otras personas entonces de repente la idea de negocio puede estar en traer productos a Perú yo tengo un caso cercano de un amigo mío ingeniero mecánico que inició un negocio sin y justamente la primera vez que él me mencionó su negocio me dijo me acuerdo hace como 10 años me dijo Jorge estoy pensando en iniciar un negocio de venta de alarmas en Perú él es ingeniero mecánico y conoce muy bien trabajó varios años en Hyundai conoce muchos talleres y conocía a las personas en los talleres entonces me decía pero no sé si trae comenzar porque voy a traer un lote de alarmas de China y los chinos me están pidiendo que les pague por adelantado y después ellos me envían el lote y es un lote pequeño me dice para muestras para empezar para enseñar mis productos en Perú y yo le dije ¿de cuánto es el monto? 10 mil dólares entonces 10 mil dólares ningún chino te va a dar crédito por 10 mil dólares así nomás no te dan crédito menos por 10 mil dólares entonces tienes que confiar pero no ciegamente pide referencias de la empresa de repente si los puedes visitar antes mejor ¿no? y así comenzó con ese con ese temor con ese miedo pero él tenía varias ventajas una que como les digo era ingeniero mecánico conocía muy bien los productos había trabajado muchos años en talleres de mecánica en ese momento él trabajaba en una mina en Perú y viajaba tenía ese ese régimen de unos días en mina de otros días en Lima entonces se aburría en sus días en Lima y así comienza ¿qué hago? y era la época estoy hablando hace más de una década donde las utilidades mineras eran muy buenas entonces tenía excesos de liquidez entonces tengo dinero tengo tiempo tengo conocimiento soy ingeniero mecánico entonces y tengo red de contacto se juntaron todas esas variables ya y empezó empezó confiando en los chinos dejé de verlo este amigo algunos años y nos volvimos a encontrar y le digo oye ¿cómo te fui? le digo con el negocio ¿no? ¿llegaste a importarle a China? no claro me dices ya yo me dedico a eso ahora soy este tengo mi empresa de representaciones ya no solo traigo alarmas ahora traigo diferentes accesorios para vehículos y sigues trabajando no ya renuncié ahora me dedico a mi negocio no va muy bien y tu esposa sigue trabajando en Telefónica no ya también renunció ahora trabaja conmigo le iba recontra bien pero yo les cuento este caso porque se juntaron una serie de factores que o los tienes tú o buscas un socio que los tenga de repente tú tienes dos de estos factores que te menciono ¿no? porque los factores que les he mencionado son tenía excedentes de capital porque trabajaba en minería tenía conocimiento por ingeniero mecánico y años trabajando en talleres y mantenimiento de maquinaria tenía red de contactos en Perú ¿no? por todos los talleres y tenía este tiempo libre ¿no? bueno y aparte workaholic ¿no? trabajólico entonces quería hacer algo en sus días libres en Perú se juntaron todos estos factores y comenzó el negocio y le sigue diciendo recontra bien después me lo he vuelto a encontrar ya cuando yo ya estaba en el mundo académico y le decía oye resúmeme aparte de esto que ya sabemos ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿por qué sigues teniendo éxito y sigues creciendo? ¿no? y comenzó de cero comenzó con muchos temores y me decía me acuerdo que yo le ayudé a definirlo un poquito porque yo quería contar solo a mis alumnos en clase y me decía mira Jorge algo que yo hago todos los años es ir a ferias no dejo de ir a ferias en China o en otros lugares por lo menos dos o tres al año y ahí están las tendencias ¿por qué pasa? en Perú y como muchos países con similares características hay mucha copia lo que tú traes y te va bien ya a los pocos meses siguientes vas a ver lo que lo están trayendo un montón de importadores entonces como yo ya sé que me van a copiar yo me adelanto ¿ya? porque esa gente que te copia por lo general no va a las ferias chinas una porque no hablan inglés ¿ya? otra porque no tienen el conocimiento que yo tengo como ingeniero mecánico del tema y no tienen la relación que yo he desarrollado con mis proveedores chinos entonces esa relación con mis proveedores chinos es una de mis fortalezas y ese conocimiento que tengo del mundo de la mecánica y el conocimiento que me da estar yendo siempre a las ferias hace que inove antes que ellos cuando me copian yo ya estoy pensando en mi siguiente mi siguiente catálogo de productos entonces no me interesa que me copien porque ellos ya llegan después yo ya tengo otra 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 estrategia desarrollada después algo también que me pareció bien interesante y se los tengo dado como ejemplo sin mencionar nombres me dijo también he desarrollado una estrategia de insourcing él no me dijo insourcing yo se lo puse el nombre como académico pero que consiste en tengo personal mío en cada uno de los talleres más importantes de la ciudad ¿ya? ¿qué hago? yo les ofrezco a los talleres les digo mira te voy a poner esta persona para que te ayude en la instalación de los accesorios que yo traigo y entonces los talleres dicen ah claro bienvenida la ayuda porque no me cobras nada pero es una persona estratégica que tengo ahí porque no solo ayuda a colocar y a mantener bien el producto hacer servicio post venta sino que también es mis ojos y mis oídos en el cliente entonces me ayuda a crecer entonces miren ustedes como son estrategias no hay ninguna novedad no inventó ninguna pólvora no se le iluminó no tuvo un pensamiento iluminado y se le ocurrió una idea no no es una conjunción de factores conocimientos y estrategias la iluminación también pero yo quiero transmitirlo sobre todo eso no es que se te ilumina no sino que del conocimiento de la experiencia y de una serie de factores muchas veces circunstanciales pueden salir las oportunidades y si no tienes la suerte que tiene ese amigo de que todos los factores positivos te sucedieron a ti entonces busca un socio y que él te ayude a completarlos de repente tú tienes el conocimiento oye ese conocimiento vale sobre todo ahora que se puede exportar servicios desde Perú entonces busca a tu socio que te pueda complementar de repente que te pueda dar la plata otras formas alternativas ya pensando en las tendencias son las digitales ¿no? actualmente y por acá está yendo más la tendencia en los negocios internacionales por el e-commerce el desarrollo de aplicaciones que en Perú desarrollamos aplicaciones ¿no? y estamos vendiendo software es importante que lo tengan en cuenta y las redes sociales que también tienen ahí se han desarrollado mecanismos para vender a través de las redes sociales entonces por acá está yendo es la tendencia sobre todo para el emprendimiento y bueno y finalmente para terminar esto los grupos la exportación pasiva de servicios es lo que ya les he venido comentando ¿cuáles son las tendencias en los mercados internacionales? copié esta esta diapositiva porque me parece que la resume muy bien ya va por el tema digital principalmente va por el tema de transformación digital por el tema de estar conectado por el tema del cambio por el tema de las tecnologías aplicadas la nube la analítica de negocios la analítica de datos la inteligencia artificial por ahí están yendo las tendencias en los mercados internacionales tanto para empresas que trabajan localmente como en los negocios internacionales cada vez está entrando más va a continuar el crecimiento de e-commerce pero con algunas tendencias no solamente va a crecer el e-commerce sino que dentro de e-commerce hay tendencias una es la mejor en la experiencia del usuario el recorrido del usuario lo que se llama el customer journey hay gente que se dedica a analizar paso a paso el recorrido del usuario y cómo optimizarlo y en esto entra la inteligencia artificial muy bien están ligadas y cada vez van a estar más ligadas la inteligencia artificial con los negocios internacionales la realidad aumentada de virtual el predominio de las aplicaciones móviles cada vez va a ser más ya lo es pero cada vez más vamos a tener todo en aplicaciones móviles la búsqueda avanzada de productos la inteligencia artificial lo que les decía la personalización no sé si ustedes se han dado cuenta a mí me pasa varias veces que cuando entro a buscar algo ya está personalizado para mí por ejemplo cada vez que entro a la página de Amazon a buscar un nuevo producto ya ellos saben que busco ya me muestran ya oye tenemos este lanzamiento este nuevo libro porque ya saben qué es lo que consumo ya han analizado de repente mis redes entonces ya hay inteligencia artificial funcionando y de repente no nos estamos dando cuenta está personalizado ya ¿no? entonces cada vez la tendencia va a ser más a eso anuncios basados en el interés entonces como ya la página web la página web saben que me gusta los anuncios que aparecen no son aleatorios aparecen anuncios que saben que me van a interesar en rubros que me interesan en rubros que estoy dispuesto a pagar por ellos algo que va a cambiar mucho el posicionamiento en buscadores de internet es la búsqueda por voz ¿no? eh actualmente la optimización de de las páginas web se da más que nada por la búsqueda que uno realiza a través de google y otros otros buscadores creando digitando las palabras pero esto va a cambiar está teniendo a ser cada vez más por búsqueda por voz y hay una tendencia bien interesante que se llama ropo por sus siglas en inglés que dice búsqueda online y compra offline o sea si bien busco en la red busco en internet pero al concretar la compra quiero ir esa combinación ha sido estudiada ha sido analizada y sobre todo en países donde no está muy desarrollada la confianza ¿ya? entonces hago una una estrategia combinada le vendo concreto la compra pero o sea llego hasta el paso previo a que concreten la compra pero la compra la concreta físicamente porque le gusta al cliente ese contacto final todavía se mantiene eso se llama ropo ¿no? research online and purchase offline por sus siglas en inglés el uso de las criptomonedas ¿no? cada vez va a ser menos ya no va a ser tanto la tarjeta de crédito sino las monedas virtuales la búsqueda de imágenes ya no van a tener como les decía que digitar palabras sino por imágenes también se va a poder hacer búsqueda o ya se puede hacer búsqueda embarques rápidos y mejora logística y acá tiene que mejorar el tema logístico tiene un reto un reto grandísimo que es ponerse al mismo nivel de avance y de rapidez con que se están desarrollando las tecnologías ¿ya? y están apareciendo empresas cada vez más dinámicas cada vez más ágiles para la entrega de productos para la rapidez pero nada reemplaza a un almacén en destino por eso hay tanta expectativa cuando Amazon abre una nueva oficina un nuevo almacén en algún país en alguna ciudad ellos comenzaron en Seattle en Estados Unidos y para abrir su segunda sede en Estados Unidos ha habido un concurso de ciudades las ciudades están peleando para ver cuál es la que Amazon va a elegir como su segunda sede ¿por qué? porque esto significa un tremendo desarrollo imagínense ustedes si el almacén de Amazon es algo gigante la logística de Amazon es algo también inmenso y de alta tecnología para poder atender toda esa red de distribución que tiene imagínense en un mercado como Estados Unidos ¿no? entonces la logística tiene ese reto y está siempre tratando de avanzar hacerse más ágil más rápida y ver a dónde todavía tengo que poner un almacén porque conviene o dónde puedo atender a distancia cada vez va a haber más chatbots ¿no? esto es este esta conversación inteligente no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando uno entra hay páginas que uno entra y te aparece un un mensaje un cuadro de mensaje un chatbot y comienzas a hablar no sabes si estás hablando con una máquina o con una persona y quieres detectarlo y muchas veces no puedes detectarlo ¿no? entonces y cada vez va a tender más a eso la interacción con redes sociales lo que les decía las tiendas físicas aún van a sobrevivir pero con esta combinación ¿no? capto tu atención online por internet pero si quieres concretar y todavía necesitas la tienda física ahí está la tienda física el B2B y el B2C cada vez se encuentran más y va a haber un decreciente uso del navegador cada vez se va a usar menos el navegador en el que uno digita qué poner ¿por qué? por lo que les decía por la inteligencia artificial porque ya saben qué quieres ya entonces ya saben cuáles son tus costumbres tus usos entonces de frente te lo van a mostrar entonces cada vez va a haber menos esto y hay una tendencia decreciente al buscador que te pongas una palabra y te aparezca no ya se adelantan ya se adelantan y te lo muestran de frente hay también una tendencia nosotros que vendemos tantos alimentos al mundo que se llama cero desperdicio de comida ¿no? una tecnología que destruye microorganismos y aumenta tres veces la vida útil de alimentos frescos esta es una tecnología bien interesante porque una de las problemas para vender alimentos o de los retos es mantener la cadena de frío para que no se malogre y encadece mucho a la exportación la internacionalización de alimentos entonces esta tecnología que aumenta la vida útil de alimentos frescos hasta tres veces es muy valiosa para nosotros ¿no? y ya se ha desarrollado ya está disponible esta tecnología la transparencia en las etiquetas también cada vez más fuerte cada vez más notoria la presencia de la información nutricional ¿no? que acá todavía no se ve mucho en los anaqueles en otros países si es más estricta esta regulación pero para exportar si nos exigen otros mercados internacionales si nos exigen esto el uso de bolsas plásticas por ejemplo en Canadá ya tiene fecha límite de vigencia en Canadá el primero de junio del 2019 ya no se van a poder usar bolsas plásticas y es una tendencia que también se tiene que tener en cuenta para los embalajes los envases para cómo mandamos los productos fuera lo que sí se puede lo que sí es una tendencia es las cajas listas para comer sobre todo por delivery y nuevamente lo pongo como caso porque nosotros vendemos muchos alimentos hemos desarrollado y ha habido un buen trabajo tanto público como privado para el desarrollo de esto de los superfoods que después vamos a comentar y tenemos una fortaleza grande por eso es que pongo estos ejemplos que están relacionados con lo que es comida las cajas listas para comer por delivery esta es la empresa que ganó en la expolimentaria en la última que terminó hace pocos meses el mes pasado en octubre Anoma Malama que es un producto un grupo de la Universidad del Pacífico desarrolló este proyecto que es simplemente combinar factores combinar el conocimiento que hay en otros países de los valores nutricionales de nuestros productos mezclado con el sabor mezclado con la presentación mezclado con la tendencia el etiquetado la información por ejemplo si ustedes ven ahí son productos de canela avena agua y manto chocolate quinoa maca todo eso presente con una presentación atractiva y un método de comercialización atractivo fueron los que ganaron el premio en la expolimentaria Mamalama se los recomiendo búsquenlo también sectores tendencia lo que les he mencionado tecnología Perú es pionero a nivel latinoamérica medicina y esto es algo bastante y es interesante también para emprendedores perdón para emprendedores de la medicina porque cada vez más vienen a Perú a hacerse tratamiento no se imaginan el dinamismo que hay en Tacna de personas de Chile que vienen a hacerse servicios a Perú no vienen a su dentista lo tienen en Perú su oftalmólogo se vienen a hacer cirugía plástica en Perú entonces son muy diversos los centros que ofrecen paquetes del gasto médico porque es hasta 75% menos que en otros países y ahí también hay una oportunidad para emprendedores muy pocos acá deben ser médicos pero de repente tienen conocidos que son médicos y están atendiendo solo en Perú proponganles pueden proponerles oye ¿por qué no internacionalizamos sus servicios? yo me encargo de hacerte averiguarte todo lo que tienes que hacer todo el trámite de repente la promoción en otros países armamos paquetes y que vengan a atenderse contigo ¿no? y podemos hacer de repente qué sé yo semanas de atención dental de atención oftalmóloga y vienen y se atienden contigo y viajamos a Tacna para que se atiendan o atiendes en Cusco qué sé yo tal lo que se puede hacer y ahí puede haber una idea de emprendimiento interesante con alianza ¿no? yo pongo el conocimiento y todo el trámite que necesitas y tú pon tus servicios tú que eres cirujano tú que eres dentista tú que eres oftalmólogo pero no tienes tiempo y no la ves entonces yo si la veo y soy emprendedor tengo ganas de hacer cosas nos unimos y hagamos eso ¿no? es una bonita idea otro sector tendencia bueno son los call centers que está bien desarrollado en Perú las frutas frescas ¿no? nos seguimos posicionando y fuerte ahí se han obtenido los permisos hay varios años de trabajo ahí cada vez van a haber más paltas granadas arándanos y cítricos por aumento de la demanda por sus conocimientos porque han entrado cada vez más hectáreas cada vez son más grandes las empresas y más inversiones en compra de hectáreas para sembrar estos productos y por los accesos fitosanitarios que se han obtenido para mercados asiáticos los productos listos para comer como las frutas en conservas ahí destacan mangos mandarinas duraznos después les voy a poner un ejemplo los granos y productos naturales por los beneficios que aportan para la salud y ahora sí vamos a ver algunos casos de éxito internacional y acá dos casos muy interesantes y uno de ellos lo conozco lo LIMSA sé que la L y la I vienen de Liendo que es uno de los dueños de lo LIMSA se apaga Liendo es un ingeniero que creo que ni siquiera es ingeniero de software creo que es ingeniero industrial que de pronto decidió especializarse en desarrollo de software para clínicas y no se le ocurrió si no se lo pidieron tuvo un cliente una clínica que le pidió que le desarrolle un software en Perú y lo hizo también que dijo a ver de repente acá hay un nicho de mercado y lo ofreció a otra clínica y se especializó y comenzó a exportarlo como conocí personalmente este caso puede ser hace unos 15 16 años viajando en una misión comercial compra en Perú era una misión multisectorial yo llevaba productos industriales y él llevaba sus servicios y me acuerdo que en el ascensor o en el lobby del hotel nos encontramos en la noche y él decía ¿tú qué vendes? ah yo vendo baterías automotrices le decía ¿y tú? no yo vendo software para clínicas entonces me quedaba que eso se vende se exporta me dice sí me va muy bien me dice lo que pasa es que me he especializado es un nicho que yo he encontrado porque en Perú yo le vendía clínicas y me fue bien entonces encontré que en los países no habían empresas especializadas en esto ¿no? entonces es un nicho de mercado y se ha posicionado bien es reconocido entonces por eso dice si ustedes ven ahí la imagen dice expertos en tecnologías para la salud encontró su nicho lo desarrolló más que encontrarlo se especializó a raíz de pedidos que le hicieron clínicas oye desarrollame un software desarrollame un programa para esto él encontró su nicho y lo está vendiendo muy bien por toda Latinoamérica Metrópolis son arquitectos que venden sus servicios también conocimiento puro no más que inversión es conocimiento los invito a entrar a la página de Metrópolis han desarrollado edificios muy interesantes a nivel local ellos son los que desarrollaron la nueva área de Yokey Plaza no el área más moderna se desarrolló por Metrópolis y están exportando sus servicios los facturantes de Perú y hay toda una metodología para eso un ejemplo acá les pongo un ejemplo foráneo un conocimiento que tú tengas y puedes desarrollar capacitaciones este es un ejemplo de Edwin Edwin supera a Open English Open English fue muy conocido más que nada por su marketing tan agresivo pero ya la capacitación online está a otro nivel actualmente está usando la inteligencia artificial Edwin es un ejemplo del uso de la inteligencia artificial para un tutor en inglés no es una metodología este de lecciones una tras otra en la que vas avanzando no, no este es un tutor alguien que te acompaña y te va dando claves te va dando tips te va dando soluciones específicas y es hecha en base de inteligencia artificial también les invito a que visiten la página de edwin punto ahí artificial artificial intelligence es un tutor de inglés potenciado con inteligencia artificial otros servicios de exportación creciente son los servicios de consultoría asesoría asistencia técnica diseño editoriales imprenta investigación asistencia legal servicios audiovisuales acá abajito les pongo cuál es la condición para que sea considerada exportación deben ser prestados en el país a empresas o usuarios domiciliados en el exterior debe ser prestado en el Perú pero a usuarios domiciliados en el exterior para que dichos servicios sean usados explotados o aprovechados fuera del país o sea le vendo mis servicios a otra persona para que los use a otro país para que los use en ese otro país y yo sigo en Perú ese es el requisito bueno hay más también los invito a visitar la página de PROMPERÚ el comité de exportación de servicios que es muy dinámico la feria o la la rueda de negocios es el Perú Service Summit que se da todos los años también deben visitarla si les interesa esto y como mencioné al inicio de esta charla lo que hay que hacer es aprovechar el trabajo que ya se ha hecho se ha hecho un trabajo muy intenso y con mucha diversión tanto pública como privada para desarrollar nuestra comida nuestros productos naturales actualmente se está promoviendo muy fuerte lo que son Super Foods Perú Super Comidas Peruanas ahí les dejo la lista de productos que están bueno los pimientos ajíes las super frutas super hortalizas super granos super hierbas super raíces super pescados son productos que se han identificado y están claramente determinados cuáles son sus beneficios para la salud y se apoyan muy fuerte entonces no les digo que compren hectáreas de estos productos o de para sembrar estos productos porque estamos hablando de inversiones millonarias pero si lo que pueden hacer es innovar en la presentación en combinar factores yo les voy a mostrar un par de casos después para presentar novedosamente productos que contengan estas 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 materias primas y por eso puedan aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado internacional acá por ejemplo les pongo una está combinando tendencias oportunidades innovación si ustedes ven bien es una presentación lista para comer este tipo de presentaciones en las cuales se ha hecho agua caliente y se cocina al toque y es está mezclando quinoa mango y maracuyá ¿no? y son todos superfoods peruanos pero miren como los presentan agua y manto también acá tienen acá tienen otra otro rubro otro y era lo que les decía el reto pendiente ¿por qué no hemos podido exportar prendas de algodón? si hemos tenido siempre algodón tan bueno ¿por qué vendemos con otras marcas? ¿por qué nos pagan tan poquito por nuestras nuestras prendas de algodón? un grupo de jóvenes demostró hace pocos años que es posible desarrollar producto peruano una marca peruana y es la empresa Duncan Bolt Duncan Bolt ¿no? que desarrolló sus t-shirts y crearon todo un concepto alrededor alrededor de deportes como el surf como el skate como los deportes el ciclismo ese tipo desarrollaron un concepto alrededor de estas actividades y una marca de ropa y muy bien diseñada muy bien desarrollada y tal es así que todo un concepto que se fue bueno en su página web pero también en sus tiendas y en sus productos en las colecciones que lanza entonces lo hizo también el trabajo que ya fue vendido ya vendieron su empresa no pude encontrar el monto que les pagaron ya pero se menciona que fueron algunos millones entonces si se puede desarrollar ahora esperemos que siga creciendo esta 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 marca y siga siendo peruana no sé no sé si los compradores son peruanos o no pero ya les fue tan bien que ya fueron adquiridos no acá tienen un caso también que me pareció interesante esta comparación una marca argentina de ropa de algodón principalmente que es un éxito internacional que es chiqui es ropa para bebés deben haber algo de más de 180 tiendas de chiqui en el mundo en el Perú me parece que hay un par en el Yoke Plaza y en este nuevo centro comercial en Salaberry ya y yo me puse a buscar marcas peruanas así con ese desarrollo definitivamente no encontré encontré porque tengo un niño de tres años al cual le hemos comprado bastante ropa por internet y le hemos comprado ropa en Coloqui y le hemos comprado bastante en BabyCui entonces dije ¿y por qué no BabyCui? ¿por qué Coloqui? son peruanos son marcas buenas productos buenos interesante presentación novedosos ¿por qué no se han internacionalizado? ¿por qué chiqui si lo ha hecho? ¿y por qué Coloqui BabyCui? todavía no entonces dije ahí hay otro reto ¿cómo lo ha hecho chiqui? chiqui ha combinado dos estrategias la inversión extranjera directa abierto a locales propios tiendas propias bueno para eso tienes que ser grande y también por el modelo de franquicias ha abierto franquicias la última franquicia que ha abierto a chiqui es en Singapur me parece que ha sido su tienda número 185 en el mundo entonces miren ese nivel entonces y no es que se les ocurrió de la noche a la mañana sino es trabajar muy bien un concepto una marca y una estrategia de negocio entonces por eso les digo la innovación muchas veces está en el modelo de gestión no tanto en el producto porque ropa para bebés o para niños existe desde hace mucho tiempo no es algo novedoso es el diseño en lo que ellos han trabajado es la marca el tratamiento de la marca es de repente las alianzas que han hecho con inversionistas en otros países no tengo detalles de cómo han entrado a Singapur pero es muy probable que hayan hecho una alianza con una empresa de Singapur ellos mandan la mercadería y la empresa de Singapur pone su infraestructura pone su tienda que se dio tantas opciones este es otro caso que también se los quise mostrar porque es interesante cómo puedes internacionalizar un servicio porque al vender al poner una sanguchería esta es la sanguchería en Bogotá de la lucha tampoco estás vendiendo algo nuevo no estás vendiendo una novedad no se te ocurrió no se te ocurrió algo brillante no, es sándwiches pero ¿por qué? porque miren ustedes está en una esquina con vista a la calle y todo el que pasa por ahí huele los chicharrones y les han preguntado a los colombianos y los colombianos dicen que no tenían esa experiencia no había en Colombia un sitio que tú pases y sientes el olor al chicharrón y lo único que han adaptado es el refresco el refresco que ofrecen ese sí no es chicha morada es un refresco colombiano para dejar algo colombiano combinado con los sándwiches peruanos pero es el peruano y ahí está en una esquina con vista a la calle miren que interesante no es un local cerrado es algo con vista a la calle y abierto y al ver esto me acordé de un negocio tipo emprendedor también que vi en Panamá hace unos 16 años más o menos en la ciudad de Panamá en la zona bancaria que es el centro de la ciudad de Panamá yo tenía varios clientes que visitaba y me acuerdo llegaba la hora de almorzar y muchas veces nos recomendaban restaurantes peruanos porque ya habían en esa época restaurantes peruanos y había uno que a un cliente mío le gustaba mucho decía vamos a comer ahí porque se come riquísimo venden unos piononos de papa buenísimos es un pionono de papa entonces cuando lo vi era la causa que la vendían enrolladita entonces nos acercamos y era un camión un camión blanco que se estacionaba todos los días a las 12 12 y media y abría su abría como un puesto de comida entonces la inversión era mínima y tenía cola de gente y la estrella era el pionono de papa el pionono de papa ¿no? es relleno de cangrejo entonces y miren ustedes es un emprendimiento es conseguirte un camión de repente vendes el carro que usas en lugar de eso te compras un camión una camioneta que le pones y tenían el permiso para vender en Panamá y después ya les perdía el rastro pero estaban creciendo y en ese momento tenían cola no había inversión en local simplemente pagaban a la municipalidad el permiso para estar ahí puesto pero aprovechaban la fama del Perú y siempre acuérdense el olor la sensación la experiencia el cliente la camioneta abierta les aseguro que emitía unos olores espectaculares no y justo al mediodía tenía su cola sí progresaja pero no Sí, Panamá es muy internacional, entonces está muy abierto, en Panamá se ve gente de todo el mundo, es un país muy bonito, para hacer negocios es lindísimo, porque es una mezcla de culturas y todas las culturas se respetan, y dentro de esas culturas ha caído muy bien la peruana, la comida peruana, entonces hay que aprovechar. Ya hay un camino andado, un reconocimiento andado, hay mucha gente que ha puesto mucha dedicación en esto, entidades públicas como Promperú, Moadex, restaurantes, chefs, que se han dedicado muchos años, aprovechemos eso, eso es un camino andado que hay que aprovechar. Lo que les decía Aje, no es una idea brillante cuando en una fábrica de gaseosas, sí, entonces cuando en una fábrica de gaseosas podría ser una idea, oye, ¿cuál es la novedad? No, no hay ninguna novedad, no se te ocurrió nada de brillante, una fábrica de gaseosas existe hace más de un siglo, pero ¿cuál fue la novedad del modelo de gestión? Y ahora miren en todos los países que están buscando mercados similares al que les dio éxito en Perú, no atendidos por las grandes multinacionales. Y acá les pongo, internacionalizan un modelo de negocio, pero también lo adaptan. No en todos los países han abierto fábricas, que es un modelo de negocio, por ejemplo, con el que ha crecido en países vecinos. En algunos países han hecho franquicias. ¿Cuándo? Cuando es muy pequeño el país y no amerita, no vale la pena poner una fábrica, ellos han hecho contrato de franquicias con otras plantas de bebidas. Entonces, no solo es sacar tu modelo de negocio, sino también ver cómo adaptarlo. Y para adaptarlo tienes que conocer las modalidades de negocios internacionales que hay. Ahora sí, para terminar les voy a dar algunas sugerencias finales para despegar con éxito. No solamente deben conocer su producto o servicio, sino toda la cadena de valor que está detrás de él. Porque ahí es donde puede estar muchas veces la oportunidad. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son los procesos previos? Los eslabones de la cadena productiva para llegar al producto final. De repente tu competitividad, tu conocimiento puede estar en uno de esos eslabones y no necesariamente en el producto terminado. Una segunda sugerencia es que busques aliados. Públicos o privados en tu sector u otros complementarios. No lo hagas solo. No busques comenzar de cero totalmente, ya hay un camino andado. Más bien busca quien te puede complementar información. Evalúa alternativas para ingresar a cada mercado. La exportación es la más usada, pero muchas veces no es la más recomendable. Ahí les he mencionado varias alternativas que son de repente más dábiles para emprendedores, que es buscar aliados, hacerlo por internet de manera virtual o con contratos, por lo que no necesitas invertir mayormente. Visitar los mercados. Si bien yo les he hablado de una tendencia del e-commerce, de la inteligencia artificial, de todas maneras hay que visitar los mercados para conocerlos. Y ahí una sugerencia que les doy, si ustedes tienen un producto o un servicio que quieren vender fuera, visiten el mercado del otro país y busquen a los expertos. Y pregúntenles, abiertamente pregúntenles. Yo he tenido este tipo de experiencia y es muy enriquecedora. Me acuerdo que una vez no podía vender en Panamá justamente. Había ido para representar una empresa y no encontraba clientes. Entonces decía, qué raro, en Panamá que es tan dinámico, ¿por qué no encuentro clientes para...? Quería llevar un lote, introducir una marca de productos en Panamá y no encontraba con quién. O sea, no encontraba una propuesta interesante. Entonces, ya a punto de tirar la toalla, me acuerdo justo antes de regresarme ya a Perú, fui a visitar a un... averigüé quién era el más... la persona de mayor experiencia en el rubro. Y varios me señalaron a una persona que era un judío. En Panamá hay muchos judíos comerciantes. Y me dijo, pregúntale a ese señor, ese señor tiene todos los años de experiencia acá en Panamá. Y pregúntale, ¿le gusta compartir su experiencia? Me acuerdo que fui tempranito al día siguiente, me presenté donde este comerciante panameño y me presenté así de lo más sencillo. Yo no tenía nada que perder porque no había podido vender. Ya me iba a regresar con nada, sin ningún resultado a Perú. Me acuerdo que me presenté y le digo, señor, buenos días. Mi nombre es Jorge Gil, yo represento a una empresa que vende los productos que usted comercializa acá en Panamá. Y me dijo, ah, sí, ¿en qué le puedo servir? Digo, mi empresa en Perú es líder, le digo. Y tiene más de 80 años de experiencia en el mercado. Pero en Panamá no hemos podido encontrar. Y me han recomendado, me han sugerido que le consulte porque usted es experto en este sector. O sea, cuando le dije, usted es experto, me acuerdo que se puso derecho. Y le gustó y se acomodó mejor. Y me dijo, sí, ¿y qué? Le digo, usted de repente puede sugerirme o darme datos, ¿a quién le interesaría comercializar este producto? Le digo, no es un producto barato, no compite con los chinos, o es un producto bueno. Le digo, damos garantía, damos servicio post-venta. Ah, ya, usted quiere vender un producto bueno, pero de precio alto, ¿no? Entonces, ¿usted necesita un nicho de mercado? Sí, le digo, justamente. Entonces, ¿usted me puede facilitarme, sugerir personas? Y me dice, ya visitó a tal, tal, tal. Entonces, en ese momento me acuerdo, saqué y comencé a apuntar. Y me dijo dos, dos nombres nada más me dio y fueron claves. Y ese mismo día los visité y regresé ya con un representante en Panamá. Y solamente por la sencillez, la humildad de repente de decir, no tenía nada que perder, no tenía ninguna soberbia que mostrar, más bien pura humildad, ¿ya? Entonces le pregunté al experto y el experto me dio el dato. Y eso se puede hacer solamente visitando el mercado, no se puede hacer de manera virtual, porque le gusta ver que te esfuerzas, ¿no? Hay un dicho de los gringos que dice, Si caminas lo que hablas, la gente te cree. Yo creo que este judío panameño me vio mi cara de frustración, de derrota, y me creyó el esfuerzo que estaba haciendo, y me dio el dato, creyó en mí. Y de esa manera entré a Panamá. Otra sugerencia es analizar mercados alternativos. Rompe esquemas. Ahora que puede haber tantas modalidades de venta, no pienses solo en Estados Unidos. Y cuando pienses en Estados Unidos que es tan grande, piensa en una ciudad específica. Porque no lo puedes tratar como país a un mercado tan grande. Lo mismo China. Envía muestras, haz pruebas piloto. Pero, también esto es muy útil, antes de comenzar, de hacer un ingreso grande con todo, de un lanzamiento de marca grande, no pierdes nada haciendo una prueba piloto. Más unas cuantas muestras a ver qué resulta. Y esto es muy valioso, porque te puede evitar un entrada en falso. No sé si tengo tiempo, porque... Ahí les cuento una anécdota que también tuve. Trabajaba yo para una fábrica de repuestos automotrices. Y me acuerdo que conseguí distribuidor en Colombia. Un representante de distribuidor en Colombia. Entonces, estaba feliz porque ya le había hecho el pedido. Le había sacado un pedido de un contenedor. Estaba regresando triunfante de mi viaje a Colombia. Entonces, para mostrarle a los dueños el pedido. Prácticamente me esperaban a los pies de la escalera del avión para ver qué había vendido. Entonces, estoy preparando ya el pedido. Le digo a la fábrica, lo paso a la fábrica. Y en eso me llega un fax en esa época del colombiano diciéndome, detén el pedido. No me lo mandes todavía. Y yo, no, no me hagas eso. Le digo, porque ya le dije a los dueños, ya me levantaron en hombros. Entonces, ¿cómo voy a detener el pedido? Y yo, no, tengo una mala corazonada, Jorge. Me dijo, tengo una mala corazonada. Nos habíamos hecho amigos para esto porque habíamos celebrado nuestro primer contrato. ¿Ya? Entonces, tengo una corazonada. Confía en mí. Confía, me dijo, confía. Ya, mándame solo una paleta. Una paleta de un surtido. Mándame tu producto. Lo voy a exhibir. Y ahí voy a ver cómo reaccionan los comerciantes. Me dijo, todavía no mandes el contenedor. Lógicamente en ese momento el mundo se me cayó, ¿no? Pero no me quedó otra que aceptar. Digo, ya, ok, te lo mando. Entonces, le mandé. Dijo, ya, voy a ver. Como al mes, mes y medio, me vuelve a escribir, me llama. Me dice, ya, Jorge. Mi corazonada era cierta. Tenía razón. Me dijo, qué bueno que nos mandaste la mercadería. Hay que hacerle unos cambios. Primero, en la etiqueta, borra esa frase, industria peruana. Entonces, le digo, ¿por qué? Perú no es país industrial. No tienen esa fama. Está bien que ustedes, este, pero, bórrale. No les ha gustado a los colombianos eso de industria peruana. Ya, ya se preguntan, yo les digo, pero no. No es algo que venda. Ustedes son expertos en comida, mes. Ya, en pisco. Pero no en productos industriales. Imagínense decirle a los dueños, oye, quítale la industria peruana. Casi me linchan, pero lo hicieron. Después me dijo, las especificaciones técnicas las estás poniendo en los términos peruanos. Uso unos términos más internacionales. Y me dijo, usa este, este, este. Porque esos términos peruanos no los entienden acá en Colombia. Entonces, hicimos un cambio de todas las etiquetas. Ya, quitamos la industria peruana. Y hicimos otras modificaciones también en el empaque, el embalaje. Me dijo, ya, ahora sí manda. Entonces, mandamos y pegó. Y fue un éxito. Ya, entonces, si hubiera mandado el primer lote con todas las, hubiera sido un desastre. Porque no se vendía. Y son productos, eran productos perecibles. Ya, si hubieran hongueado en el almacén, los hubiera tenido que rematar. Y hubiera sido un desastre para todos. Para él, porque hubiera perdido su plata. Y para nosotros, porque ya no hubiéramos podido volver a entrar a Colombia. Entonces, miren lo importante de hacer una prueba piloto, de enviar muestras, de confiar, ¿no? A pesar de que en ese momento se me cayó, se me derrumbó todo. Pero sirvió. Sirvió y después entramos bien. Recuerden siempre lo que les he dicho. La internacionalidad puede ser de dos vías. Cuando piensen en negocios internacionales, piensen también en traer a Perú. Ya. Perú, con todos sus problemas, es un país que está creciendo. Y las ciudades del interior, sobre todo, están creciendo a unas tasas más altas. Es un mercado emergente. ¿Qué significa emergente? Como muchos mercados, como muchos países, significa que está creciendo y hay gente que está pasando de un nivel socioeconómico a otro. ¿Cómo distingues tú a una persona que pasa de un nivel socioeconómico a otro por su consumo? Una persona que antes no iba a restaurantes comienza a ir a restaurantes. Es emergente. Una persona que antes consumía, compraba sus ropas, de repente en un sitio, ahora lo compré en un sitio de más prestigio. O de una marca. O va a lugares nuevos que antes no iba. Son personas que están emergiendo. Están accediendo a educación que antes no accedían. Sus hijos no accedieron, ellos sí. El ser emergente te da un mundo de oportunidades de qué venderle a esas personas. Porque cambian sus costumbres, cambian sus hábitos de consumo. Detectar o crear nichos de mercado. Ese es importante. Luego, trabajar diseño. Seguir y marcar tendencia. Este, y acá me acuerdo del ejemplo que les acabo de poner de la empresa Dunkin' Volk. Trabajar diseño. Crear un concepto detrás. Ahí nos ha faltado. Ahí nos ha faltado. Y hay casos, en Alpaca también hay casos interesantes. Como la marca Kuna, por ejemplo, del grupo Michel. Pero muy poco. Muy poco se ha trabajado diseño. Tenemos que seguir y marcar tendencia. Como les contaba el caso de mi amigo, que viajaba a tres ferias al año en China. Y conocía, porque es ingeniero mecánico, hablaba buen inglés. Entonces, también tenemos que prepararnos para hacer buenos negocios internacionales. Desarrollar marcas. Y también innovar en productos y también en estrategias comerciales, logísticas y de ingreso. Cuando piensan en innovación, no solamente piensan en producto. Dense cuenta que muchas veces el producto es el mismo de siempre. Lo que se innova es el modelo de negocio. Hasta el empaque puedes innovar. La forma como ingresas, la logística, la estrategia comercial. Hay varias estrategias. Les he mencionado como 15 estrategias de entrada a los mercados internacionales. Cuando normalmente la gente solo piensa en exportación. Bueno, y esa es toda la presentación. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias.